Y vamos a entrar de lleno a la información porque el gobierno de México ha rechazado contundentemente el informe que se ha entregado a la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura y malos tratos. Usted recordará que en este informe se mencionaba que este tipo de prácticas son generalizadas en todo el país. Bueno, al respecto también, pues a través del embajador Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante organismos internacionales con sede en Suiza, contestó en sesión del Consejo de Derechos Humanos que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte una aseveración como la que propone el relator Juan Méndez. Y bueno, en esta versión estenográfica que se ha dado a conocer a través de la Cancillería Mexicana, el diplomático aseveró que el documento tampoco corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado el país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos, lo que por cierto dijo, han sido acompañados en gran medida por la Organización de Naciones Unidas. En tanto, la Organización Amnistía Internacional también tuvo una postura respecto a este tema. La organización señaló que hay una preocupación por la negativa del gobierno federal a acatar las observaciones del relator especial. Integrantes de esta organización criticaron el reciente patrón de rechazo de autoridades mexicanas a señalamientos y observaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y vamos a cambiar la información porque Hipólito Mora, este líder de autodefensas en Michoacán, pues ha recuperado su libertad. Así se dio a conocer anoche. Él salió de prisión alrededor de las 10 de la noche y minutos después también fueron liberados Simón, el americano y otros miembros que participaron en el enfrentamiento del 16 de diciembre que dejó como saldo 12 personas muertas a bordo de 4 camionetas en las que viajaban acompañados por sus muchachos. Así lo mencionaban y custodiado también por agentes de la Policía Federal y de la estatal. Hipólito Mora Chávez abandonó la prisión sin realizar ninguna declaración al igual que lo hizo Simón, el americano. La salida de prisión de Hipólito ocurre luego de que un juez concluyera que no había elementos para determinar quién mató a estas 12 víctimas en ese enfrentamiento de la roana. Por ese caso, el fundador de las autodefensas de la roana en Buenavista, Tomatlán, recibió una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y fue recluido en el penal Mil Cumbres. Unos días después también Simón, el americano, así como otros nueve de sus hombres, fueron pues llevados a prisión, recibieron un auto de formal prisión por estos mismos hechos y fueron internados en la misma prisión que Hipólito Mora. Bueno, todos estos involucrados han recuperado ya su libertad. Y en otro tema que está generando mucha controversia, también tiene que ver con la Ley General de Aguas. Al respecto, el PRI ha sustentado que la participación del capital privado en la extracción, con potabilización, suministro y cobro de tarifas de agua a la ciudadanía, con el argumento de que durante su administración en el gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador permitió la operación de cuatro empresas privadas para operar en el sistema de aguas de la ciudad, pues ha sido su principal justificación. Mencionaron que pues no hay una mala medida porque de esta manera se ve que el sistema de distribución de agua es mucho más eficiente. Así lo sostuvo el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Camel Atié, ante la serie de críticas que se han vertido en contra del dictamen en el que se ha dicho por parte de diversas organizaciones que se abre la posibilidad de una privatización del servicio del agua potable en todo el país. Y sobre este particular también hay una postura por parte de la bancada del PRD, quien ha mencionado que no permitirán que esto siga avanzando. Hay que recordar que el análisis sobre este particular pues ha quedado temporalmente suspendido. Sin embargo, pues se prevé que después del periodo electoral vuelva el debate porque se dice pues hay necesidad de dejar las reglas claras de cómo se estará utilizando el agua, sobre todo para fines comerciales o industriales. De esta manera, en la Cámara de Diputados también se advirtió pues que se realizarán acciones de resistencia civil para impedir que prospere esta Ley General de Aguas que de acuerdo con la izquierda privatizaría el sector hídrico. Y en otro tema también hay información por parte del INEGI y es que se prevé que en breve se tengan ya también los resultados del censo de esta encuesta intercensal 2015 con el propósito de actualizar las estadísticas sociodemográficas en el periodo comprendido entre los censos del 2010 y 2020. De acuerdo con la información que emitió el propio Instituto, se está previendo que sea el 27 de marzo cuando se dé a conocer el detalle de esta información.